Gente, presten atención a lo que les voy a decir. Estamos ante la inminente caída del gobierno de Nicolás Maduro Moro. Jamás en mis más de 20 años en la política nacional e internacional he visto tambalear a un gobierno, tanto como el que está pasando ahora, el chavismadurismo. Resulta que María Corina Machado y Edmundo González prometieron que el 10 de enero regresarían a Venezuela para juramentar a Edmundo González Urrutia como el nuevo presidente ante la Asamblea Nacional. Casualmente hoy en diferentes ruedas de prensa, en diferentes redes sociales, ellos dijeron que de que volvían, volvían. Edmundo González por su parte dijo que él se viene a juramentar el 10 de enero, pase lo que pase. María Corina Machado dijo que iba a estar ahí acompañando su juramentación. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a hacer? Todavía no está claro. Pero parece mentira. Esto ya ha ardido a muchos de los que representan al gobierno de Narnia. Pues se notan todas las difusiones por medios y redes sociales que parece que estuvieran incluso haciendo campañas políticas. Salen más que un carajito. Haciendo ruedas de prensa, leyes y vainas locas. Ya los venezolanos no sorprenden ni asustan, pues están más que claro que el gobierno está por debajo del respeto social venezolano. Y cabe destacar que María Corina Machado, en respuesta a las acusaciones de supuesta traición a la patria, dijo esto que nos acusen de traición a la patria, lo que le dé la gana total siempre va a ser lo mismo. Así que lo importante es que no nos quedemos de brazos cruzados. Y afirmó que no conoce la fecha exacta de salida del gobierno de Maduro, pero aseveró que podría ser incluso antes o después del 10 de enero. Pero de que se va, se va. Que ya tienen un nuevo plan. Así lo reformó María Corina Machado y que la lucha es luchando. Ha sido más claro el que entendió, entendió y el que no. Me lo hace saber por acá o por acá críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito. Gente, presten atención a lo que les voy a decir. Estamos ante la inminente caída del gobierno de Nicolás Maduro Moro. Jamás en mis más de 20 años en la política nacional e internacional he visto tambalear a un gobierno, tanto como el que está pasando ahora, el chavimadurismo. Resulta que María Corina Machado y Edmundo González prometieron que el 10 de enero regresarían a Venezuela para juramentar a Edmundo González Urrutia como el nuevo presidente ante la Asamblea Nacional. Casualmente hoy en diferentes ruedas de prensa y diferentes redes sociales, ellos dijeron que de que volvían, volvían. Edmundo González por su parte dijo que él se viene a juramentar el 10 de enero, pase lo que pase. María Corina Machado dijo que iba a estar ahí acompañando su juramentación. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a hacer? Todavía no está claro. Pero parece mentira. Esto ya ha ardido a muchos de los que representan al gobierno de Narnia. Pues se notan todas las difusiones por medios y redes sociales que parece que estuvieran incluso haciendo campañas políticas. Salen más que un carajito. Carajito, haciendo rueda de prensa, leyes y vainas locas. Ya los venezolanos no sorprenden ni asustan. Pues están más que claro que el gobierno está por debajo del respeto social venezolano. Y cabe destacar que María Corina Machado, en respuesta a las acusaciones de supuesta traición a la patria, dijo esto que nos acusen de traición a la patria, lo que le dé la gana. Total, siempre va a ser lo mismo. Así que lo importante es que no nos quedemos de brazos cruzados. Y afirmó que no conoce la fecha exacta de salida del gobierno de Maduro, pero aseveró que podría ser incluso antes o después del 10 de enero. Pero de que se va, se va. Que ya tienen un nuevo plan. Así lo reformó María Corina Machado y que la lucha es luchando. Ha sido más claro el que entendió. Entendió y el que no. Me lo hace saber por acá o por acá. Críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito. Gente, presten atención a lo que les voy a decir. Estamos ante la inminente caída del gobierno de Nicolás Maduro Moro. Jamás en mis más de 20 años en la política nacional e internacional he visto tambalear a un gobierno, tanto como el que está pasando ahora, el chavo y madurismo. Resulta que María Corina Machado y Edmundo González prometieron que el 10 de enero regresarían a Venezuela para juramentar a Edmundo González Urrutia como el nuevo presidente ante la Asamblea Nacional. Casualmente hoy en diferentes ruedas de prensa, en diferentes redes sociales, ellos dijeron que de que volvían, volvían. Edmundo González por su parte dijo que él se viene a juramentar el 10 de enero, pase lo que pase. María Corina Machado dijo que iba a estar ahí acompañando su juramentación. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a hacer? Todavía no está claro. Pero parece mentira. Esto ya ha ardido a muchos de los que representan al gobierno de Narnia. Pues se notan todas las difusiones por medios y redes sociales que parece que estuvieran incluso haciendo campañas políticas. salen más que un carajito haciendo ruedas de prensa, leyes y vainas locas. Ya los venezolanos no sorprenden ni asustan, pues están más que claro que el gobierno está por debajo del respeto social venezolano. Y cabe destacar que María Corina Machado, en respuesta a las acusaciones de supuesta traición a la patria, dijo Esto, que nos acusen de traición a la patria, lo que le dé la gana. Total, siempre va a ser lo mismo. Así que lo importante es que no nos quedemos de brazos cruzados. Y afirmó que no conoce la fecha exacta de salida del gobierno de Maduro, pero aseveró que podría ser incluso antes o después del 10 de enero. Pero de que se va, se va, que ya tienen un nuevo plan. Así lo reformó María Corina Machado y que la lucha es luchando. Ha sido más claro el que entendió, entendió y el que no. Me lo hace saber por acá o por acá críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito. Presidente, presten atención a lo que les voy a decir. Estamos ante la inminente caída del gobierno de Nicolás Maduro Moro. Jamás en mis más de 20 años en la política nacional e internacional he visto tambalear a un gobierno, tanto como el que está pasando ahora, el chavismadurismo. Resulta que María Corina Machado y Edmundo González prometieron que el 10 de enero regresarían a Venezuela para juramentar a Edmundo González Urrutia como el nuevo presidente ante la Asamblea Nacional. Casualmente hoy en diferentes ruedas de prensa, en diferentes redes sociales, ellos dijeron que de que volvían, volvían. Edmundo González por su parte dijo que él se viene a juramentar el 10 de enero, pase lo que pase. María Corina Machado dijo que iba a estar ahí acompañando su juramentación. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a hacer? Todavía no está claro. Pero parece mentira. Esto ya ha ardido a muchos de los que representan al gobierno de Narnia. Pues se notan todas las difusiones por medios y redes sociales que parece que estuvieran incluso haciendo campañas políticas. Salen más que un carajito. Haciendo rueda de prensa, leyes y vainas locas. Ya los venezolanos no sorprenden ni asustan. Pues están más que claro que el gobierno está por debajo del respeto social venezolano. Y cabe destacar que María Corina Machado, en respuesta a las acusaciones de supuesta traición a la patria, dijo esto que nos acusen de traición a la patria, lo que le dé la gana total, siempre va a ser lo mismo. Así que lo importante es que no nos quedemos de brazos cruzados. Y afirmó que no conoce la fecha exacta de salida del gobierno de Maduro, pero aseveró que podría ser incluso antes o después del 10 de enero. Pero de que se va, se va. Que ya tienen un nuevo plan. Así lo reformó María Corina Machado y que la lucha es luchando. Ha sido más claro el que entendió, entendió y el que no. Me lo hace saber por acá o por acá críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.